¡Bien, llegando a un grito de guerra! ¡El lacer va a estar y el ritmo! ¡Tiene el tiempo en sus ventas la tierra! ¡Al suelo, tu vida, el Dios! ¡Tiene el tiempo en sus ventas la tierra! ¡Al suelo, tu vida, el Dios! ¡Sincia, patria, conciende a su hijo! ¡El trabajo de la paz, el suyo! ¡Al suelo, tu vida, el Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!